Para finalizar, la pieza que interpretaremos a continuación se titula Warspeed, que significa velocidad de la luz. Fue compuesta por Angelo Linguini, inspirada en la famosa película de los años 70, Star Trek, con el fin de transportar imaginariamente tanto la intérprete como la escuta de galaxia en galaxia, como su nombre lo dice, a la velocidad de la luz. Esta pieza tiene una característica muy importante, y es que la melodía va pasando por cada uno de los integrantes del cuarteto lo más rápido posible. Espero que la disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!